Y de Francia nos vamos a Italia, específicamente a Roma, para compartir imágenes de lo sucedido en las últimas horas, porque detuvieron a dos mujeres, mujeres activistas. Allí estamos compartiendo las imágenes de lo sucedido en una basílica, allí en esta ciudad italiana. Estas mujeres que fueron detenidas por los guardias que se encontraban allí, después de interrumpir un servicio de vísperas presidido por el Papa Francisco. En el video, lo podemos ver, muestra este grupo de personas que se encontraban allí y dos mujeres que, como veíamos recién, sostenían pancartas contra las corridas de toros y gritaban en el pasillo central de la basílica de San Pablo antes de que los guardias se las llevaran. Una de las mujeres sostenía una pancarta que decía dejen de bendecir las corridas y vestía una camiseta con el mismo lema en italiano.